Hola, muy buenas amigos del canal. En este vídeo os traigo todas las reediciones de Nancy que ha lanzado famosa desde el año 2009 hasta la actualidad. Te invito a que te quedes a ver el vídeo. A partir del año 2000, Famosa lanza al mercado el sello Nancy Colección. Es decir, las muñecas que fabrican no están orientadas a las niñas para que jueguen, sino a coleccionistas de muñecas y personas nostálgicas que quieren recuperar la muñeca de su infancia. Desde el año 2000 hasta 2005, Famosa fabrica unas Nancy muy exclusivas que distribuye Quirón. Son unas Nancys que vienen presentadas en la característica caja rosa con unos acabados de gran calidad y muy cotizadas por los coleccionistas. En el año 2008 y coincidiendo con el 40 aniversario de Nancy, Famosa realiza una reorganización y comienza a lanzar al mercado, bajo el mismo sello Nancy Colección, varios tipos de muñecas. Estas Nancy yo las clasificaría así. En primer lugar, nancys conmemorativas lanzadas al mercado por su 40, 45 o 50 aniversario. En segundo lugar, nancys comunión. En tercer lugar, nancys diseñadores, como por ejemplo, Ian Feed, Vicky Martín Berrocal. En cuarto lugar, nancy novia. En quinto lugar, nancy divas. Y en sexto y último lugar, las que yo recojo en este vídeo, que son reediciones que corresponden a versiones actualizadas de muñecas o sus muebles lanzadas al mercado desde el año 1968. Bueno, pues vamos con la información que nos ocupa en este vídeo. En primer lugar, la primera reedición fue en el año 2009 la Nancy Blue Jeans. En este año se celebró el primer concurso donde las fans eligieron el modelo que les gustaría que se reeditase, siendo elegida la exitosa Nancy Blue Jeans. 2010. Nancy Geisha. Esta edición se realizó para felicitar a todas las madres en el primer domingo de mayo. Viene acompañada por un exclusivo pañuelo de seda con el logo de Nancy. Año 2010. Nancy colección azafatas de ayer y de hoy. Esta es la segunda reedición de 2010. Famosa decidió sacar de la mano de Iberia este pack compuesto por una nancy clásica que viste un modelo de Helio Berheyer quien diseñó el traje para las azafatas que trabajaban en Iberia en 1972. Y una nancy moderna que luce el uniforme de 2010 diseñado por Adolfo Domínguez. Año 2011. La primera nancy. Aunque en la caja aparece con el nombre la primera nancy, también es comúnmente conocida como nancy presentación, ya que en 1968 fue presentada al mercado con este conjunto. 2012 nancy se viste de flamenca. Aunque en la caja aparece con el nombre nancy se viste de flamenca. También es comúnmente conocida como flamenca azul, ya que existe otra versión vestida de rojo. La versión en rojo, como veréis más adelante, salió en el año 2018. 2012. Nancy Boutique. Al igual que pasó con la nancy blue jeans, esta reedición fue elegida a través de consulta popular. En el concurso nancy tu recuerdo de una década, los fans podían elegir entre las nueve opciones que proponía famosa. 2013. Yo quise ser enfermera. Nancy Enfermera fue originalmente lanzada en 1976 y se reedita en colaboración con Cruz Roja Española. Fiel al modelo de los 70 inspirado en uniformes reales. Vestido de color azul claro, delantal blanco con bolsillos, cofia con la insignia de la Cruz Roja y capa azul marino cruzada por delante y anudada por detrás, también con insignia. El conjunto se complementa con medias, manguitos y zapatos. En el año 2013, Nancy celebró su 45 aniversario, haciendo una reedición de esta nancy gran gala del año 75, que es el conjunto que estáis viendo en pantalla, y dos emblemáticos conjuntos más. Tanto esta nancy como los conjuntos incluyen un colgante del pájaro de famosa de regalo. El conjunto fantasía lo compone un vestido, un cinturón con forma de cadena en color dorado, zapatos de botón rojo y fular del mismo color. El conjunto hippie que se compone de pantalón y camiseta muy setentero y va acompañado de un bolso de mimbre y un colgante con la inicial n de nancy. Nancy colección yo quise ser esquiadora. Esta reedición reproduce el conjunto esquí que originariamente se comercializó en 1976. Incluye todos los accesorios necesarios para competir en este deporte. Gorro, guantes, botas, jersey, pantalón, gafas, bastones, esquíes y hasta el dorsal con el número 5. En el año 2014 sale esta segunda reedición. Se trata de la Nancy Mini Shorts. Gracias al concurso lanzado por famosa Ayúdanos a decidir, resultó ganadora con un 56% de los votos esta Nancy Mini Shorts, cuyo modelo es originario de 1975. Este look está inspirado en las azafatas del concurso de televisión 1-2-3. Es una Nancy negrita que viste un conjunto compuesto de chaqueta de vinilo y pantalón corto en color blanco. Como complemento se acompaña una gorra naranja con visera transparente, un pañuelo naranja con la inicial n en azul, unos pendientes dorados en forma de aro, unas botas altas de vinilo y además esta reedición va acompañada de otro conjunto formado por un mono a rayas naranjas y blancas y una sobre falda con botones naranja. Nancy reedición 2015 mañana de invierno. Este conjunto es una reproducción del modelo que salió al mercado en el año 1975. Esta reedición la compone una esperadísima Nancy a capas pelirroja de ojos azules. El conjunto está compuesto por unos pantalones campana a cuadros, camiseta blanca de cuello alto y chaqueta blanca de punto con cinturón. El conjunto se complementa con un bolso marrón y unas botas marrones de goma. 2015 Nancy otoño y armario. Es la primera reedición que incluye un mueble. Se trata de la réplica del primer accesorio de madera que salió al mercado en el año 1973, concretamente el armario de Nancy. Aunque se anuncia como una réplica tiene bastantes diferencias tanto en diseño como en tamaño con el del año 73. De hecho yo diría que es exactamente igual al armario que salió de Nancy Quirón. 2016, yo quise ser tenista. En esta ocasión famosa nos trae una reedición del año 1976, en concreto el conjunto tenis. Nancy va vestida como una jugadora de tenis de la época, incluyendo en su atuendo una visera y como complemento una raqueta roja. 2016, Nancy y su cama. En esta ocasión famosa vuelve a lanzar al mercado una Nancy con mueble. Se trata de la cama de madera que originariamente salió al mercado en el año 1973. Nancy luce una reedición del conjunto noche también de 1973. 2017, Nancy playa. Este conjunto fue comercializado por primera vez en el año 1970. En esta ocasión tenemos a una preciosa Nancy de melena rizada y ojos azules, vestida con un look muy playero, compuesto por un bikini y pareo de flores en tonos azules y complementado con un pañuelo rosa, aros dorados, gafas azules, zuecos rojos y un capazo de mimbre. 2017, Nancy maletas y conjunto mallorca. En esta ocasión famosa nos trae una reedición del año 77, concretamente una preciosa Nancy pelirroja con flequillo y ojos azules. Nancy luce el conjunto mallorca compuesto por un traje de chaqueta a rayas en tonos azules con motivos náuticos. Este conjunto va complementado con un neceser, unas maletas y además lleva un pañuelo rosa anudado al cuello y unas gafas azules. Además, este set contiene un conjunto de ropa interior en color blanco con puntillas. 2018, yo quise ser pintora. En esta ocasión famosa nos trae una reedición del modelo original del año 76, que luce una preciosa Nancy de ojos castaños y pelo rubio platino. Se trata del conjunto clásico parisino de pintora. El conjunto presenta un blusón amplio de color rojo con un lazo grande de color negro, pantalones anchos a cuadros, una boina negra y unos zapatos de botón negros. Se complementa el conjunto con una paleta de goma eva y un pincel. 2018, Nancy se viste de flamenca. Famosa rescata otro emblemático modelo de la muñeca, lanzado originariamente en los años 80. Se trata de un vestido de sevillana con volantes, puntillas y accesorios en color rojo, a diferencia de la reedición de 2012 que como vimos era en tonos azules. Además, Nancy luce una larga melena oscura de pelo ondulado, con unos preciosos ojos castaños. 2018, Nancy y Lucas. En esta ocasión famosa nos presenta un espectacular pack reedición compuesto por Nancy y su compañero Lucas. Nancy luce el modelo Ibizenka y Lucas el modelo Mao. Si queréis saber más sobre este pack os dejo el enlace de mi review al final del vídeo o en la casilla de información. 2019, Romántica. Famosa nos trae a la tercera muñeca negrita de reedición. Luce el conjunto Romántica que salió al mercado originariamente en el año 73. Es un vestido de algodón de manga larga blanco con grandes aplicaciones de encaje de guipur en forma de círculos y complementado por una cinta al cuello con flor bordada, pendientes de perla y zapatos de botón blanco. En este modelo los coleccionistas echamos de menos unas medias tal y como trajeron en su momento el conjunto original que inspiró esta reedición. 2019, vestidor. En esta ocasión famosa junto con el corte inglés vuelven a sacar al mercado otra reedición de los muebles de Nancy. En esta ocasión se trata de un vestidor que originariamente salió al mercado en el año 76. Nancy luce una preciosa melena caoba y ojos castaños y va vestida con el conjunto en el verano, comúnmente llamado puzzle o figueras, que está formado por un vestido oscuro con motivos florales y la espalda descubierta. Se complementa con unos zapatos cotizadísimos amarillos. Este modelo salió al mercado en el año 74. 2019, Trousseau Cenicienta. Inspirado en la temática cuentos, famosa lanzó al mercado en el año 71 el Trousseau Cenicienta. Era un pack con forma de cuento que contenía a Nancy con los dos conjuntos inspirados en este cuento. En esta reedición encontramos a Nancy Cenicienta vestida con el traje comúnmente conocido como Cenicienta pobre y a su lado izquierdo un vestido para el baile con corte princesa confeccionado en tejido translúcido y aplicaciones de florecitas rosas. Lo acompañan unos manguitos de encaje y unos zapatos de botón transparente imitando el cristal. 2019, Conjunto Nostalgia. Famosa junto con el corte inglés vuelve a sacar al mercado la reedición de dos conjuntos sin muñeca. En este caso se trata de los conjuntos Nostalgia e Invierno. Inspirado en el conjunto de los años 70 el conjunto Nostalgia está confeccionado en tejido en tejido plumetti. Es un vestido de manga larga con volante de encaje en el pecho y dos volantes de encaje en la falda. A la cintura lleva un lazo rosa y como complemento una pamela en color blanco roto decorada con una cinta rosa a juego con el cinturón y una flor. 2019, Conjunto Invierno. Inspirado en el conjunto de los años 70 el conjunto invierno está compuesto por una gabardina blanca con cuello y bajo animal print de leopardo a juego con la diadema y unos calientamanos. Es una pena que este conjunto no incluyera unas botas. 2019, El mejor amigo de Nancy. En esta ocasión Famosa saca al mercado a Lucas, el amigo de Nancy. Es articulado tal y como salió al mercado en los años 70. Lucas luce el conjunto Sport Jackar inspirado en la creación del año 78. Se compone por un jersey invernal de punto en color rojo y blanco y un pantalón azul. Este look se complementa con unos mocasines en color marrón. 2020, Primavera. En esta ocasión Famosa lanza al mercado la reedición del conjunto Primavera de los años 70. Este conjunto lo luce una Nancy de melena cobriza y ojos castaños. El conjunto con estampado muy retro está compuesto por un vestido mini faldero de corte en A y manga larga, rematado en blanco en cuello, puños y bajos. Además lleva un lazo blanco en el cuello. Este look lo complementa un pañuelo del mismo estampado en la cabeza, una cesta de mimbre con flores y unos zapatos de botón negros. 2020, Toussette. En esta ocasión Famosa sacó al mercado la esperadísima Nancy Toussette. Lleva uno de sus conjuntos más emblemáticos y luce una melena corta, rubio dorado, rizada. Nunca antes había salido al mercado una Nancy con esta melena. Únicamente la habíamos podido ver en el prototipo en el catálogo de los 70. El conjunto está compuesto por una blusa naranja con escote redondo y manga larga fruncida y una falda de media capa con estampados modernistas, inspirado en el París de Toulouse-Lautrec. El conjunto lo complementa una cinta al cuello con flor naranja y unos zapatos negros de botón. 2020, Lucas Esquiador. Inspirándose en el conjunto de los 70, Famosa lanza al mercado a Lucas perfectamente equipado para la nieve. El look está compuesto por camiseta interior blanca, chaqueta azul y pantalón rojo con rayas laterales. Complementan este conjunto unas botas negras, esquíes y bastones amarillos, manoplas blancas, gorro azul y rojo y gafas azules. 2020, Enfermera. Y por último y para cerrar el año, Famosa vuelve a lanzar, aunque ya lo hizo en 2013, su reedición de Nancy Enfermera. Me parece que no puede haber mejor broche final para este vídeo que este bonito homenaje que Famosa rinde al personal sanitario que tanto nos está ayudando en estos momentos de pandemia por COVID-19. Pero nosotros también podemos ayudar a todo el personal sanitario, tanto a limpiadoras, auxiliares, enfermeras, médicos, celadores, etcétera. ¿Cómo? Pues cuidándonos, evitando ponernos en riesgo y usando mascarilla. Os deseo a todos mucha salud. Por si os interesa os dejo el enlace a mis vídeos de reediciones donde encontrarás mucha más información. Si te ha gustado este vídeo agradezco tu like y te recuerdo que si te suscribes y le das a la campanita podrás estar al día de todas las novedades del canal. Hasta la próxima. ¡Gracias!